que tal mi gente como estáis espero que muy bien y ojo porque le vamos a dar la bienvenida a mayo de aquí a no mucho con los 500 mil suscriptores bien hoy os voy a hablar de telegram premium os voy a hablar de motorola de sony de xiaomi bueno os voy a hablar de varios dispositivos algunos que ya se han presentado otros que están por llegar cosas súper top y muy interesantes telegram necesita ganar dinero como prácticamente cualquier empresa no bien pero claro con el modelo actual evidentemente es una empresa podemos decir deficitaria no está ganando prácticamente dinero porque parece que lo que ahora tenemos seguirá siendo gratis de momento no se sabe nada acerca de esas ventajas y precios pero parece que serían añadidos más pronto que tarde y sería común más reacciones ya sabéis con estos emojis que flotan por encima de los mensajes packs de stickers exclusivos combinación de emojis pero nada acerca de nuevas funciones o funciones premium que pudieran darle un mayor valor a este pack o esta opción esto ha aparecido en un foro y la verdad es que está bastante avanzado como siempre tenéis la la fuente los enlaces en la descripción yo personalmente lo que haría no sé no sé vosotros puestos a poner una opción premium sería poner una tienda una tienda tal cual telegram shop y que tú ahí pudieras comprar algún pack de conos alguna función extra sé que muchos estáis esperando este dispositivo el xiaomi 12 light y está súper cerca de hecho ya tenemos las primeras imágenes reales y una buena parte de la hoja de especificaciones por cierto se parece muchísimo al iphone 13 vais a verlo bueno mientras veis estas imágenes pues os pongo también las especificaciones tendríamos un panel oled de 655 pulgadas un doble altavoz tendríamos un snapdragon 778g si el mismo procesador que tiene la versión anterior una cámara trasera triple vale siendo la principal de 108 megapíxeles tendríamos 4500 mil amperios hora más 67 vatios android 12 basado en miwi 13 tendríamos nfc tendríamos por supuesto un puerto infrarrojo entonces que mejoraría batería carga rápida tasa de refresco cámaras pero tendríamos el mismo microprocesador crisis de los semiconductores sí luego habrá que ver el tema del precio porque no creo que te vamos a esperar este smartphone por debajo de los 350 incluso 400 euros seguimos con xiaomi ya sabéis que normalmente la compañía lanza dos series red me al año una se centra muchas veces en el tema del diseño caso es decir un cambio de diseño caso de los redmi note 11 y la siguiente versión se ocupa de pulir un poquito eso heredar parte sino todo el diseño y luego ser pues entre otras cosas más potente tener un mejor y mayor rendimiento es decir pulir la generación anterior así que con esta descripción e imagen lu beibing ha expresado en su vivo ya sabéis la red social china que la siguiente generación de redmi note está de camino aunque no aparece ningún número pero bueno ya habiendo algún note 11s pues lo lógico sería que se llamase redmi note 12 que entre otras cosas se centrará en ofrecer mayor potencia y un rendimiento sustancialmente mejor gracias a los nuevos procesadores de snapdragon y de mediatek no se sabe mucho más recordad que los actuales redmi note 11 series iniciaron la andadura en octubre de 2021 en china con los note 11 note 11 pro y note 11 pro plus se presentaron ese mes y bueno más adelante llegaron a europa empezaron por finales de enero principios de marzo así que estos nuevos redmi note 12 o como se vayan a llamar se presentarían este mes o incluso podría ser en el mes de junio llegarían a nivel global más allá del verano en el hemisferio norte por fin sony ha movido ficha madre mía lo que ha costado tener algo de forma oficial y es esto que han publicado hace unos días en su twitter y bueno de ahí podemos extraer cierta información tampoco mucha pero un poquito sí se refieren a un producto no hay nada de plural no varios así que siendo experia pues lo que podemos esperar ya os lo imagináis en teoría al menos en esa presentación no veíamos nada de audio quien sabe la presentación será el 11 de mayo es decir que quedan nada a las 9 de la mañana en españa de madrugada en américa por la tarde en asia y yo sólo pido tres cosas el precio por favor las actualizaciones por favor y sony que no venga solo un xperia 1 mar 4 queremos un poquito más de chicha queremos algo más no sólo un smartphone queremos una presentación un poco más completa y os quiero lanzar una pregunta cuando sea esa presentación queréis que publique un vídeo hablando de las novedades yo tengo pensado hacerlo pero también me me gustaría saber un poco qué opináis vosotros no que termine la presentación y que por la tarde que deje unas horas de margen para que todos estéis ya despiertos os grabe y publique un vídeo hablando de pues todo lo que se ha presentado o de lo que se ha presentado motorola ha presentado un nuevo smartphone el motorola x30 que por cierto ya habéis visto en otros canales no sé si aquí llegará pronto o tarde sí que os puedo decir que tarde pero bueno yo no puedo hacer mucho más os traigo el análisis esta semana del motorola x30 pro que me está gustando bastante aunque no es un teléfono perfecto así que cosas de motorola españa aparte vamos a hablar de este x 30 que tendría bueno ojo con esto un peso de tan sólo 155 gramos y un grosor de menos de 7 milímetros pantalla moled con 144 hercios esto me parece un poco poco loco snapdragon 778 g en una triple cámara trasera 50 más 50 más 2 megapíxeles cámara frontal de 32 una única versión al menos en españa se va a lanzar un 8 más 256 batería de 4020 miliamperios hora carga rápida de 33 vatios android 12 ya sabéis que los edge actualizan dos versiones de android y un precio de 499 euros 144 hercios y apenas 4000 miliamperios hora de batería me parece que ese jugársela es mucha tasa de refresco poca batería entonces no sé muy bien cómo funcionará eso pero bueno habrá que habrá que probarlo y luego está el tema del precio es que se mete de lleno en la lucha con el poco f4 gt con el realme gt 2 y con el samsung galaxy s 21 fan edition que ha bajado y mucho de precio se mete ahí en una batalla en la que lo va a tener muy difícil y terminamos con dos noticias desplegables uno de samsung otro de huawei un smartphone que está por presentar se queda todavía unos meses y otro que se ha presentado ya vamos a comenzar con samsung y con algo que a ver no va a ser una revolución no lo va a ser pero todo mejor es bienvenida los z flip en todas sus versiones han tenido una batería de 3300 miliamperios hora que para los más exigentes evidentemente pues se queda corta pues parece según información de galaxy club que la batería crecería ligeramente hasta alcanzar los 3400 miliamperios hora el tamaño la densidad de las baterías y el diseño del smartphone parece que no permiten jugar con esto no permiten baterías de mayor capacidad pero como digo es que al final toda mejora es bienvenida si el smartphone luego es un poquito más eficiente la pantalla es más eficiente el procesador estoy viendo otro y tienes un poquito más de batería pues te puede dar un poquito más de jugo para todo el día y el nuevo smartphone plegable de huawei también es oficial es el huawei mate xs 2 tenemos un smartphone con estas dimensiones tanto plegado como desplegado con un peso de 255 gramos que ojo ese peso está muy conseguido para ser un smartphone plegable además me ha sorprendido bastante pantalla olé que bueno dependiendo si está plegado no puede llegar a las 7,8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 hercios snapdragon triple 8 pero ojo la versión 4g cámaras traseras de 50 más 13 más 8 frontal de 10,1 megapíxeles y luego tenemos diferentes versiones llegando hasta los 12 más 512 en este caso pues eso ram y almacenamiento una batería que la versión más top llegará a casi 4500 miliamperios hora una carga rápida de 66 vatios harmony o es dos y un precio que partirá de los mil 439 euros al cambio más allá de no contar con los servicios de google creo que el diseño de una única pantalla que se pliega así de esa forma sigue siendo mi opinión un error como os he dicho es que van a la contra que samsung oppo vivo xiaomi que creo si van por la vía correcta bueno pues poco más un vídeo bastante completo bastante interesante si te ha gustado ya sabes que le puedes dar al like suscribirte y formar parte de este club de casi medio millón tenéis todas las fuentes en la descripción y nos vemos en los próximos vídeos chao